Sí, una etapa muy rápida, la fuga siempre era muy rápida y subieron ya los repechos, los premios de montaña demasiado rápido y ya nos acomodamos para el embalaje, pero mi compañero Carlos Urán, pincho. Una etapa muy rápida, caí en fuga y éramos más o menos 15 corredores de distintos equipos, todos estábamos trabajando fuerte, pero llegamos a sacar una diferencia de un minuto máximo y ya el lote nos cogió en el rompo y ya para venir hacia la meta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.